Hola, soy Matías Benítez, integrante del Grupo 10, Comisión 4 de Desarrollo Web. Nuestro blog se llama Más Vida, Más Futuro, y consiste en informar sobre temas relacionados con el impacto que está haciendo el hombre sobre nuestro planeta. Aquí podemos ver sus categorías, como cambio climático, vida submarina y consumo responsable, que guardan relación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El blog posee un diseño simple y adaptable, ya que fue realizado con Bootstrap, por lo que puede ser visto en todos los dispositivos. En la vista principal, podemos ver miniaturas de cada publicación realizada, y en ellas podemos ver su categoría, un pequeño texto de introducción, y podemos ingresar a ellas. Al iniciar sesión, como un administrador, tendremos acceso a más opciones de edición. Podremos ver que aparecen dos botones para editar cualquier post que sea público, o borrarlo siendo administrador. Siendo un usuario con permisos de publicación, nos aparecerá esta opción para añadir un nuevo artículo, en donde podremos elegir su estado, público o borrador. Y en caso de ser administrador, esta opción para añadir una nueva categoría. El submenú de categorías nos lleva directamente a las publicaciones que estén etiquetadas con la misma. Una publicación podrá ser editada o borrada por su propio autor o por el administrador, y también podrá ser comentada por cualquier usuario registrado. En este caso, disponemos de una opción de búsqueda avanzada, en donde podremos filtrar por título, fecha, categorías y antigüedad y cantidad de comentarios. Por ejemplo, pongo océano, y me filtra por las publicaciones que contiene la palabra océano, en este caso, solo esta. Vemos categoría. Finalmente, vemos que los usuarios registrados tienen este menú desplegable, en donde podrán editar sus datos, ver sus publicaciones realizadas, editar, borrarlas, y también ver su perfil.